más importantes. Bien, siguiente por favor. Bien, como inicialmente les mencionaba, el sondaje vesical como tal es un procedimiento diagnóstico-terapéutico. Diagnóstico porque nos permite obtener muestras estériles de orina y terapéutico porque nos permite, digamos, drenar la orina en un caso de retención urinaria crónica. Son ejemplos, ¿no? Este va a consistir en la introducción de un catéter urinario de color amarillo, como pueden observar en la imagen, que va a estar conectado a la vejiga y esta va a permitir el drenaje de la orina hacia el exterior. Recordemos un poco que si ustedes observan la vejiga hay un globito que vamos a tener que recordarlo para la parte posterior porque este globito nos va a permitir que la sonda quede permanente, ¿no? Y ahora sí. Entonces esta sonda va a estar conectada a una bolsa recolectora, como también pueden observar en la imagen. Recordemos que el globito tiene que entrar en la vejiga y no en la uretra porque podríamos causar lesión de la mucosa uretra. Bien, entonces tenemos diferentes tipos de sondaje y vamos a clasificarlo inicialmente de acuerdo al tiempo. Teníamos el permanente y el intermitente. El intermitente para el vaciado vesical y lo retiramos tras este y el permanente de larga duración generalmente puede ser de corta o de larga duración. Tenemos como punto corte 30 días. En el sondaje intermitente también se le conoce como sondaje rígido por la composición del material de la sonda. Siguiente, por favor. Bien, entonces ahora vamos a ver la composición, el calibre, el diseño de la punta y la longitud. Es importante recordar la composición de acuerdo al tiempo del sondaje que vayamos a realizar. En un caso en el que el paciente tengamos un sondaje intermitente, pues podemos hacer uso del cloruro de polivinilo o del poliuretano. Y en el caso en el que el sondaje sea permanente, tenemos que tener mucho cuidado. Puede ser el sondaje, ser un agente externo, digámoslo así, o algo que no es propio del cuerpo, puede causar reacciones inflamatorias. Y una de ellas es el látex que va a causar una reacción inflamatoria. Por eso es que está en desuso, pero es el que más frecuentemente se usaba anteriormente. Lo que se recomienda actualmente para un sondaje permanente es la silicona, pues produce menor inflamación y tiene mejor biocompatibilidad. Asimismo hay que recordar que el látex a los 10 días de uso puede causar un 50% de infección de colonización bacteriana. Y a los 28 días se dice que podría causar un 100% de infección. Por lo tanto, se recomienda que el látex solo se use hasta 3 semanas como punto corte. En cambio, la silicona se puede utilizar hasta meses. Entonces, esa es una variante importante para conocer la composición. Siguiente, por favor. Bien, mencionábamos el calibre, ¿no? El calibre es importante porque va a depender del tipo de paciente que tengamos y del tipo de evento que estamos... para el cual necesitamos la sonda. Inicialmente reconocíamos la punta que va a ser la cual vamos a introducir en la uretra, el balón, los dos puntos, uno de drenaje y el otro para insuflar el balón y generar este globito que les mencionaba. Entonces, lo importante aquí es reconocer que el calibre tiene que ser basado en una luz funcional que se media con la escala francesa o los charrier. Un charrier equivale a un tercio de milímetro, 0.33 aproximadamente. Entonces, en lo que más se usa es en niños de 8 charriers, en mujeres de 14 a 16 y en varones de 16 a 18. Esto también les decía que variaba de acuerdo al procedimiento que hagamos. ¿Por qué? Si yo quiero hacer un lavado vesical, tengo coágulos, no voy a utilizar el mismo tipo de calibre, ¿no? Necesito un calibre un poquito más grande, entonces puedo usar el calibre de 20 charriers. Este nos sirve para el lavado vesical. Entonces, para eso nos sirve conocer el calibre, de acuerdo al procedimiento y el tipo del paciente. Igual reconocer que es mejor utilizar un charrier fino porque este es un procedimiento un tanto invasivo que va a afectar un poco la intimidad del paciente. Entonces, lo mejor es tratar de evitar la lesión mucosa de la uretra y también la intimidad del paciente a respetarla, ¿no? Y en el caso de la longitud, vamos a ver que va a variar en el varón y en la mujer. Bueno, reconocemos también un punto importante aquí, que la uretra masculina y la uretra femenina son completamente diferentes. Sobre todo al hablar de la longitud, una mujer tiene una uretra aproximadamente 4 centímetros y un varón de 15 a 20 centímetros. Entonces, reconocemos en el varón las tres porciones, ¿no? Membranosa, prostática y esponjosa. Y para recorrer esto necesitamos diferentes tamaños, 40 centímetros o 20 centímetros. Eso no significa que yo voy a meter los 20 centímetros en la uretra femenina y los 40 centímetros en la uretra masculina. Eso es porque necesitamos un tubo de drenaje que va a conectar o va a pasar por la pierna y luego ya a la bolsa de recolectora. Lo que vamos a introducir es el tamaño de la uretra aproximadamente, un poquito más, ¿no? Para que el globo quede dentro de la vejiga. Entonces, en el varón se recomienda de 15 a 22 centímetros y en la mujer de 5 a 6. Por eso es que les decía, un poquito más del tamaño de la vejiga, digo, del tamaño de la uretra fisiológica o la uretra normal y ya posteriormente para hacer el globito y que el globo quede dentro de la vejiga. Siguiente, por favor. Bien, en este punto tenemos diferentes tipos de diseño de punta. Tenemos el dufor, cobelaria, foley y tiemen. En este caso, cada una de estas va a variar de acuerdo a si es recta o si es curva y para qué uso nosotros podamos darle, ¿no? En el caso de dufor, como podemos ver en la imagen, va a ser una punta curva y este va a tener un amplio orificio, es decir, va a tener buen calibre funcional, luz funcional y si va a presentar el balón de fijación. Este va a servir para lo que es un lavado vesical con coágulo, ¿no? Les decía, mejor un calibre grande para hacer este tipo de lavados. El de cobelaria, que pueden observar también en la imagen, es una punta biseliada o en pico de flauta. Tiene como una saliente, como una, como la aguja, ¿no? Cuando introducimos con inyección. Puede tener o no puede tener globo y esto también se utiliza en pacientes con hematuria. En el caso de Tieman, si pueden darse cuenta en la imagen, tiene como una forma curva en palo de golpe. Esa también es importante porque nos va a servir en pacientes prostáticos y estenosis de uretra, ¿no? Tiene una puntita curva. En el caso de la sonda Foley, que pueden observar, es la que más usábamos. Les decía que esta puede ser recta, que tiene dos vías, una para la inserción de aire para el globo y la otra de drenaje urinario como tal. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otra que también es media curva, ¿no? Se parece la anterior que les mencionaba de Tieman, que tiene una puntita codada en forma de palo de golf. Les decía, pueden ser rectas o pueden ser curvas. Y esta también puede tener o no puede tener globo. Y se utilizan pacientes con cirugía prostática, estenosis de uretra y pacientes prostáticos. Y finalmente, la sonda intermitente, que se pueden dar cuenta que les mencionaba inicialmente, es una sonda rígida porque esta va a utilizarse solo para hacer el vaciado o el procedimiento que se tenga que hacer y se retira. Entonces, no tiene por qué tener un globo porque no va a estar permanente. Y el material también es diferente. Esta puede ser de látex. Lo que sí es importante mencionar hasta este punto es que en pacientes que tienen una vía uretral estrecha, necesitamos reconocer esto para poner un calibre más fino y evitar lesión en el paciente. Siguiente, por favor. Bien, otro punto importante es la bolsa recolectora. Entonces, nosotros tenemos dos sistemas de drenaje. Un sistema de drenaje abierto y uno cerrado. El abierto nos va a permitir sacar la bolsa y cambiarla por otra o primero sacar la bolsa, desechar la orina y volverla a conectar. Entonces, ese es el sistema de drenaje abierto. Y el sistema de drenaje cerrado no necesita un cambio de bolsa. Tiene un grifo que va a permitir el drenado o el vaciado urinario. Siguiente, por favor. Bien, ese es un punto importante a tocar, puesto que al nosotros realizar el sondaje vesical, nosotros no solo llegamos a limitar un poco la intimidad del paciente, sino que también podríamos causar diferentes tipos de infecciones, sobre todo en el caso de pacientes que necesiten una sonda permanente. Inicialmente tenemos que reconocer si es necesario o no es necesario el uso de una sonda, porque también compromete ciertos riesgos, como les mencionó. Entonces, tenemos diferentes técnicas. Una técnica estéril, aséptica y limpia. La recomendada sería estéril, ¿no? Porque esta va a permitir que, digamos, que no ingresen tantos microorganismos. Esta se puede utilizar en el quirófano y como pruebas de diagnóstico. Por ejemplo, nosotros tratar de reconocer una bacteriuria, necesitamos conocer el valor real. Entonces necesitamos un análisis de orina estéril. Y este tipo de técnicas nos permitirían esto. Una técnica aséptica, pues en este caso vamos a utilizar el catéter estéril, los guantes de procedimiento, el proceso de desinfección y limpieza de genitales y un lubricante estéril. Esto también lo van a ver en la parte de procedimiento, que se los van a explicar posteriormente. Y en la parte de la técnica limpia, esta se mencionaba que era la que el propio paciente se hacía en casa. Entonces, este tipo de pacientes muchas veces utilizan guantes, pero sí hacen el lavado de los genitales antes de introducir un catéter estéril. Y también mencionan que, en este caso, el paciente puede hacer el lavado de su catéter y utilizarlo de nuevo. Por eso se hizo un catéter estéril o un catéter reutilizable. Y también puede depender del paciente si usa o no lubricantes. Obviamente, cuando usamos el lubricante, es menos fricción o menos dañino. Es, claro, es menos lesivo para la muco sobre trae. Entonces, esas tres técnicas son las que se encuentran. Y si nosotros nos damos cuenta, la óptima sería la técnica estéril, ¿no? Siguiente, por favor. Así como veíamos los cinco momentos de lavado de manos, aquí también tenemos, ¿no? Los cinco momentos del cuidado del paciente con una sonda vesical. Entonces, nosotros debemos recordar que es importante que el técnico o la persona que se vaya a encargar del sondaje tiene que realizar, por ejemplo, el lavado de manos antes del contacto con el paciente. Por ejemplo, después de, antes de realizar el proceso o el procedimiento de limpiar o el proceso de asepsia, después de la exposición a los fluidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Entonces, esto no solo asegura al paciente frente a los diferentes microorganismos nocivos que puedan estar en nuestras manos. Y asimismo, protegernos como tanto del paciente y del entorno. Entonces, esto limitaría la colonización bacteriana que les mencionaba anteriormente. Este procedimiento se los van a explicar más a fondo posteriormente. Es como una parte introductoria. Siguiente, por favor. Bien, les decía inicialmente que nosotros debemos reconocer en qué pacientes sí y en qué pacientes no es necesario un sondaje vesical. No en todos se hace este tipo de sondajes. Entonces, las indicaciones para el sondaje vesical pueden ser reducir la incidencia de las complicaciones, la infección urinaria asociada al sondaje y evitar sondajes innecesarios. Con ese mecanismo de pensamiento de si lo necesita o no lo necesita, aplicamos estas tres técnicas, ¿no? Entonces, ¿en qué casos yo podría utilizar este sondaje? En un caso perioperatorio, intervenciones quirúrgicas que ya puedan ser cirugías urológicas, cirugías de larga duración, en las que uno no pueda tener control de sus esfínteres, ¿no? O en el que se esté aplicando gran cantidad de líquidos, por ejemplo, el proceso quirúrgico, es un proceso en el que se pierde líquidos, ¿no? Entonces, es importante también considerar esto. Las cirugías que necesiten el control de la diuresis intraoperatoria. Les mencionaba, cuando nosotros usamos una bolsa recolectora, esto es algo objetivo, es algo tangente. Entonces, nosotros podríamos hasta cuantificar la orina y es algo bastante útil también. En el caso de favorecer las heridas perineales y sacras en pacientes inconscientes, en pacientes que necesitan una inmovilización prolongada y no pueden movilizarse para realizar sus necesidades. Y en el vaciado de la vejiga, de los pacientes con vejiga neurogénica, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que yo evito el uso de sondaje vesical para el manejo de la incontinencia? Entonces, en este caso, en los que los pacientes tengan una incontinencia, se recomienda mejor el uso de los pañales o colectores de orina, porque no es necesario el uso del sondaje como tal. Siguiente, por favor. Además, que nos ayuda a evitar la infección urinaria que ya les he mencionado muchas veces. Asimismo, tenemos que emplear un ecógrafo para evaluar el volumen de orina en pacientes con sondaje intermitente. El uso de sondaje vesical intermitente se hace para aliviar de forma inmediata la distensión vesical aguda. Les mencionaba, lo introducimos, vaciamos la vejiga y posteriormente lo retiramos. Asimismo, para obtener una muestra estéril, claramente antes tenemos que hacer el proceso de limpieza de los genitales y medir el volumen residual postmixional. Entonces, todos estos mecanismos, tenemos que recordar lo que les mencionaba, el tópico inicial. ¿Es necesario o no es necesario? Si tengo incontinencia, no es necesario. Puedo utilizar pañales. En un paciente que requiera solo obtener una cantidad de muestra o es una prueba diagnóstica, pues puedo usar el sondaje vesical intermitente. Y recuerden lo que les mencionaba, que la composición del material que vayamos a utilizar en el catéter urinario es bastante importante. Depende de todos esos aspectos si vamos a tener complicaciones. ¿Y cuáles serían las complicaciones más frecuentes? Inicialmente, que el paciente se infecte, ¿no? Que tenga una infección urinaria y esto añadido quizás a la patología previa del paciente no sería algo óptimo. Asimismo, es importante recordar que podríamos causar lesiones en la mucosobretral, como les mencionaba, si nosotros no conocíamos la parte anatómica e introducimos la sonda por introducir y ponemos, digamos, 20 centímetros, 15 centímetros, hacemos un globo donde no debe hacerse el globo y generamos lesiones. Entonces, eso es a considerar. Siguiente, por favor. Bien, contraindicaciones para el sondaje vesical. En este caso, si nosotros tenemos una alteración de la barrera, que la barrera como tal es un mecanismo de defensa, como es una herida, una rotura uretral, pues podemos generar también, ¿no?, mecanismos de infección y a estos pacientes mejor no hacer este tipo de sondas. Una prostatitis aguda, una presencia de sangre en meato o en maturia. Es importante recordar que cuando nosotros hablamos de lavado, que es el sacar los coágulos de la vejiga, es diferente a la presencia de sangre en el meato o en la maturia. Eso depende ya del paciente y el riesgo que comprometa. Y de acuerdo a las contraindicaciones relativas, tenemos una estenosis uretral y una cirugía reciente, el tracto urinario. Aunque no, veíamos que el sondaje nos podría ayudar a mejorar la cicatriz perineal, pero hay que recordar que en un caso en paciente que se le ha hecho una cirugía en el tracto urinario, hay un compromiso ya de las propias paredes, de las barreras, etcétera. Entonces, aquí también hay que considerar no utilizarla. Y en la estenosis uretral depende. Si bien es cierto, podemos utilizarlo en un paciente que tiene hiperplasia venina de próstata, podríamos utilizar un calibre bastante fino. Entonces, aquí hay que tener bastante en cuenta la clínica del paciente, los riesgos que supongan, y no en todos los casos va a ser útil, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, bueno. Ahora, hablando de lo que van a ser las técnicas de sondaje vesical en cuanto a los hombres y mujeres, tenemos que recalcar, o bueno, como en mi compañera ya lo mencioné, es importante el lavado de manos, el cual se tiene que dar antes y después de cualquier tipo de manipulación de esta sonda. También tenemos que tener el personal capacitado para que realice una correcta técnica aséptica y también tener el material estéril. Tenemos que tener también esto, lo que es minimizar los traumas urinarios. Esto usando el catéter con un calibre más pequeño posible para que tenga un buen tenaje. Esto en caso de que sí clínicamente no se indique, ya sea lo contrario. Y también tenemos que seleccionar qué tipo de catéter vamos a usar según el sexo, la edad y las características de pacientes. En pacientes adultos se puede servir una medida de 8 a 30 y en casos que pacienten coágulos o noturia tiene que ser mayor a 20 o a 24. Siguiente. Ya, este procedimiento, tenemos que tener pasos para este procedimiento. Vamos a empezar con que tenemos que informar al paciente sobre el procedimiento, tenemos que preparar, tener el material preparado necesario, como mencioné, la higiene de manos, colocar al paciente en la posición del cubito supino con las piernas separadas y con las rodillas flexionadas, realizar el aseo perianal del paciente con guantes no estériles y también usando la yodo por vidona en forma de espuma. Tenemos un lavado de manos, colocar el campo fenestrado estéril cubriendo, en este caso, los genitales y finalmente tenemos que lubricar el catéter como ayuda de alguien. Este es en el caso de que sea un paciente oro. Y vamos a ver que van a ver disponibles diferentes volúmenes de globo. Estos pueden ser de 5, en el cual la mayoría de veces se usa este. Pero en caso de mujeres con musculatura pérdica o hiposoperatoria, se debe evaluar qué tamaño se va a usar. Tras la colocación aséptica de la sonda, lo que nos recomienda es un sistema de drenaje reserrado. ¿Por qué? Porque este sistema nos va a reducir la incidencia de bacteriuria en los que se usa en la sonda a menos de una o dos semanas. Y en catéteres permanentes, lo que se debe hacer es fijar el catéter después de la inserción. ¿Esto para qué? Para que prevengamos lo que va a ser el movimiento o la tracción de la ureta. Siguiente, por favor. Ahora, para describir esta técnica, la higiene que mencioné. En caso de una higiene previa en cuanto a la mujer, en una higiene genital, primero tenemos que separar los labios con una mano y limpiarlas con una esponja y abundante agua jabonosa en cuanto a los labios mayores y menores. Esta limpieza tiene que hacerse en sentido descendente de dentro hacia afuera. Es decir, para no, como quien dice, arrastrar los microninos hacia adentro. También tenemos que aclarar abundantemente por arrastre con agua. Este agua tiene que ser templada en sentido cubizano. Secar con una toalla limpia en sentido descendente. Retirar la vacinilla y el empapador. Recoger y limpiar el material utilizado. Y finalmente retirar guantes y lavarse las manos. En cuanto a la higiene, en casos de hombre, primero tenemos que limpiar la esponja también de la misma forma con agua jabonosa. En este caso tenemos que limpiar el glande, el pene y el escroto. Segundo, tenemos que aclarar abundantemente por arrastre con agua templada el glande y el prepucio. Tercero, tenemos que secar primero el glande y luego llevar el resto de genitales con una toalla limpia. También aquí tenemos que retirar la vacinilla y el empapador, recoger el material utilizado, retirar los guantes y lavarse. Siguiente. Ya. En este caso, como ya mencioné anteriormente, o menciono a mi compañera, tenemos que tener un lenguaje claro para decirle al paciente el procedimiento que le vamos a realizar y también explicarle de forma sencilla. En cuanto a valoración, tenemos que confirmar, bueno, si estamos realizando al paciente al que se ha sido indicado, tenemos que hacer una anamnesis correcta. También tenemos que ver aquí si el paciente ha tenido antecedentes quirúrgicos, si el paciente presenta ansiedad ante este procedimiento y hacer una correcta exploración física en cuanto a lo que va a ser el aspecto del meato, si tiene uretrorragia o tal vez ha presentado coágulos. En cuanto a la inserción, tenemos que tener privacidad con el paciente, como lo mencionó mi compañera. De la higiene de los genitales, la solución antiséptica. En caso del varón, se tiene que sujetar lo que es el peni y retraer el prepucio para aplicar el antiséptico. Y en caso de una mujer, tenemos que separar los labios con una y con la otra desinfectar, dejar secar, retirar los guantes y preparar el campo necesario. Siguiente, por favor. Ya. Para toda esta técnica antiséptica, aquí vemos nueve pasos. El primero que va a ser realizar la higiene de las manos y colocarnos los guantes para preparar el campo del trabajo. Segundo, que tenemos que revisar que el material, el material, es decir, si la sonda tiene globo y tenemos que verificar si esta está funcionando correctamente. Como tercer paso, tenemos que conectar la sonda al sistema de drenaje antes o también puede ser después para luego aplicar lo que es el lubricante. Luego tenemos que introducir la sonda, pero esta no tenemos que forzarla ya que podemos crear una vía falsa. También tenemos que tener en cuenta que una vez introducido el catéter en la vejiga y ya tenemos verificado que la orina fluye y tenemos que inflar el globo con agua según las indicaciones del paquete o del fabricante. Luego tenemos que retirar la sonda suavemente hasta que lleguemos al tope. Tenemos que quitar el tapón de la bolsa de la orina conectada a la sonda y fijar esta sonda en la cara anterior del muslo o en el vientre después de la inserción para evitar esto y los movimientos y que haya una atracción o diferentes motivos. Y finalmente tenemos que recoger y limpiar todo lo usado y la zona en la que hemos trabajado. Siguiente. Tenemos que tener en cuenta también que este catéter urinario tiene que tener un higiene y también nosotros tenemos que tener un control de una posible infección que pueda realizarse. Primero como te estamos mencionando todo el rato es la higiene de manos antes y después de cualquier manipulación de la sonda o bolsa de drenaje en el cual tenemos que tener precauciones estándar en lo que es el control de la infección en cualquier tipo de contacto ya sea con la sonda o con el sistema de drenaje para el cual tenemos que usar guantes no estériles. Tenemos que realizar una higiene genital de forma diaria y esta tiene que ser con agua y jabón más no con los antisépticos ya que estos no nos van a prevenir una infección. Después del lavado tenemos que tenemos que tener un lavado para evitar las adherencias y los decúbitos y también movilizar la zona en sentido rotatorio nunca de adentro hacia afuera y tampoco de forma viceversa. Siguiente por favor. Ahora esta sonda también tiene que tener cuidados en cuanto a la bolsa y también la sonda. Primero lo que nos recomienda es que tenemos que utilizar un sistema de drenaje cerrado ya. ¿Esto por qué? Porque los sistemas abiertos van a presentar un mayor porcentaje de que se realice una bacteria y en este caso se presenta aproximadamente a los cuatro días mientras que un sistema cerrado si en caso hay que se ve sería ya después de los 30 días. Es así que no se recomienda el cambio rutinario a intervalos fijos de los sistemas de drenaje o también las ondas vesicales. Ahora para evitar las rupturas en el sistema de drenaje cerrado lo que se recomienda es evitar cultivos de orina de forma rutinaria y decir de forma innecesaria. Los cambios de sonda solo se van a realizar en casos de problemas mecánicos antes de tiempo o también recuerdo las recomendaciones que vienen al empaque. Y también tenemos que tener o evitar cualquier tipo de contacto entre la bolsa y el suelo para evitar posibles infecciones. Siguiente por favor. Ya. Ahora, tenemos que tener esto en constante vigilancia si se puede producir una obstrucción y también prevenir en este caso el reflujo. Para esto tenemos que tener el flujo de la orina de forma libre. La bolsa colectora con la que va a contar el paciente debe estar colocada por debajo del nivel de la rejiga. Esta tiene que ser vaciada cuando esté llena aproximadamente dos tercios o menos. ¿Esto por qué? Porque mientras más llena va a estar esto puede producirse una atracción de la sonda debido al peso que éste va a acumular. Ahora, la sonda y el sistema de drenaje tienen que mantenerse sin torceduras las cuales como mencioné antes tienen que estar fijas al muslo en este caso ya acá menciona la pierna o al abdomen para evitar tiones involuntarios que pueda realizar el paciente. Y no tenemos que realizar los vesicales de forma rutinaria en pacientes en los cuales no va a haber presencia de hematuria o coágulos. Siguiente. Tenemos que tener en cuenta también que tenemos que prevenir lo que van a ser fugas o entre otros incidentes. Esto se va a dar mediante la fijación apropiada de las ondas vesicales y las bozas colectoras de orina para evitar el movimiento la tracción o el trauma ureteral. En caso de que se presente una fuga o diferentes motivos estas se pueden dar por espasmos obstrucciones un calibre inadecuado de la sonda o hasta la hiperactividad del músculo detrusor que pueda tener. En lo que vamos a encontrar principalmente van a ser espasmos donde los pacientes nos van a referir que van a presentar o bueno los pacientes nos van a referir que este espasmo se va a presentar va a ser un dolor el cual va a estar relacionado va a darse cuando hay una contracción de la musculatura vesical y en este caso lo que podemos darle a los pacientes van a ser antiespasmódicos. Siguiente. Siguiente por favor. No. Ahora en cuanto al momento en el que se va a retirar la sonda vesical tenemos que tener en cuenta que tenemos que minimizar la infección del tracto urinario es decir puede producirse una doctoriuria hay un porcentaje del 5 a 8% por día se tiene que retirar de noche ya que hay un mayor volumen de orina y la primera infección y también tenemos que dejar que el balón se desinfle sin aspirar de esta forma evitando lo que va a ser las deformaciones y una que se retire y cause un trauma en este caso. Vamos a empezar verificando el volumen de agua que se utilizó para formar el globo en este caso también aquí la higiene de manos como en todo momento informar al paciente también de este procedimiento colocar un empapador debajo de los glúteos del paciente el uso de los guantes también es importante tenemos que desinflar el balón y conectar con una jeringa sin aspirar y asegurarnos de haber retirado todo el contenido también tenemos que pedir al paciente que este procedimiento lo vamos a realizar mientras él esté expirando es decir le tenemos que indicar que haga una respiración lenta y profunda para que de esta forma se relaje el esfínter de la uretra la higiene de los genitales posteriormente y bueno lo que sigue es retirarnos las manos los guantes y eso siguiente por favor en caso de que no se pueda retirar el contenido del globo lo que tenemos que hacer es cortar la luz de la válvula con salida inmediata del líquido del globo y evitar o bueno no tenemos que realizar o intentar romper este globo también tenemos que educar al paciente mientras tenga esto una sepsia una higiene personal una higiene de manos y un manejo general y también todo esto como ya mencioné tenemos que tener es explicar en palabras sencillas siguiente ya como mencioné anteriormente mi compañera al igual que el lavado de manos aquí vamos a tener cinco momentos para el cuidado del paciente con la zona luminaria al lavarnos las manos el primer momento tiene que ser antes del contacto con el paciente vamos a tener un segundo momento que es antes de realizar un procedimiento limpio o aséptico en este caso vamos a hacerlo en casos en los cuales tengamos una inserción de una sonda directa permanente o intermitente o la aplicación del catete tipo cuando justo antes de ponerse los guantes estériles otro momento va a ser o bueno dentro de este momento otro caso es la manipulación del sistema de renaje para obtener una muestra de orina o para vaciar la bolsa de drenaje porque tenemos que tener cuidado en este momento este va a ser para proteger al paciente frente a microorganismos nocivos que puedan estar presentes en nuestras manos el tercer momento que es después de riesgos de exposición a fluidos corporales en los cuales vamos pues puede darse en los casos de recogida de una muestra de orina vaciado de la bolsa de drenaje y también en el momento de retirar una sonda de orinaje en este caso ¿por qué? porque vamos en este caso lo que buscamos es protegernos al proteger al entorno sanitario también a nosotros mismos frente a los microorganismos nocivos que pueda haberse el cuarto momento va a ser después del contacto con el paciente y finalmente el cinco que es después del contacto con el entorno inmediato al paciente siguiente por favor ahora está en caso de que el paciente presente una retención aguda de orina nosotros tenemos que tener un manejo esta retención aguda de orina es considerada una urgencia urológica y es la de tipo más común se dice que afecta aproximadamente a uno de cada 10 hombres estos principalmente mayores de 70 años y se dice que está relacionada con la hiperplasia benigna de próstata esta se presenta de forma súbita y mediante una incapacidad para orinar la cual va a estar acompañada de molestias abdominales y suprapúbicas en este manejo lo que vamos vamos a empezar lo primero mediante una rápida descompresión de la vigila en la cual tenemos que usar una sonda foley y en este caso de un calibre de 14 a 18 y se usa un calibre menor en aquellos pacientes los cuales van a presentar una cicatriz prostática es decir aquellos que hayan tenido una recepción prostática transureteral en los cuales el calibre va a variar de 10 a 12 y este tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener en cuenta si son pacientes recién intervenidos por cirugía prostática uretra tiene que haberse una valoración acompañada de un urológo y el sondaje en este caso no es una opción adecuada lo que va a ser el sondaje evocatorio o el sondaje de tipo intermitente siguiente en la velocidad del vaciado ahora vamos a tocar lo que es la velocidad del vaciado vesical primeramente se recomienda el vaciado completo de la vejiga ¿por qué? porque esto va a disminuir el riesgo de inclinarias tras ello van a poder aparecen lo que es la inmaturia en el 2 al 16% de pacientes una hipotensión transitoria y una diuresis post obstructiva la cual no tiene mucha relevancia clínica tenemos que ver que la presión de la vejiga obstruida es muy sensible a los pequeños cambios de volumen como por ejemplo si nosotros extraemos de 5 a 15 mililitros va a empezar a disminuir esta presión en caso de que nosotros haya una salida de 100 mililitros se va a reducir un 50% su presión y en caso de que haya una salida de 250 mililitros se va a reducir un 75% por lo tanto tenemos que ver que no es evitable un descenso lento lento de la presión vesical siguiente ¿excelente? Gracias. 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 Y, bueno, entonces, vamos a poner la solución salina en un recipiente estéril. Vamos a limpiar la conexión con una gasa con alcohol y a esperar a que seque esta. Luego de ello vamos a pasar al higiene de manos antiséptico. Para colocarnos así los guantes estériles. Pasando esto vamos a cargar la jeringa con suero fisiológico. Luego de ello tenemos que pinzar la sonda antes de desconectarla. Vamos a abrir la pinza y vamos a introducir de 30 a 40 mililitros. de suero. Vamos a aspirar suavemente hasta extraer el coágulo y vamos a repetir la operación hasta dejar la sonda permeable. Luego de ello vamos a colocar la nueva bolsa de orina y vamos a fijar el soporte. En caso de que el paciente tenga una sonda de tres vías, tenemos que optar por un nuevo lavado si no fluye adecuadamente y ver que el suero, una vez conectado, tenga un ritmo de entrada y salida similar. Luego de ello recogemos el material empleado, nos retiramos los guantes, nos lavamos las manos y registramos la técnica. Siguiente. En las complicaciones del sondaje vesical van a ser principalmente la infección del tracto urinario. Esta se va a presentar en la mayoría de personas que tengan la sonda uretral más de una semana de duración. Esta infección va a ser introducida por dos vías, una vía intraluminal y una vía extraluminal. En la vía intraluminal va a darse por una migración retrógrada del sistema de drenaje. Le boté el nip. No tengo un rato, hay que esperar. No tengo un rato, no tengo un rato. No tengo un rato. Ya, como estaba diciendo, por dos vías. La vía intraluminal, en la cual va a haber una migración retrograda del sistema de drenaje, y la vía extraluminal, en la cual se va a dar por el pasaje urinario, que es el espacio que existe entre la sonda y la uretra. Hay otros autores que dicen que hay una tercera vía, la cual se da en el momento del sondaje, mediante el arrastre hacia el interior de los microorganismos del extremo distal del uretra. También tenemos que tener en cuenta que hay factores intrínsecos, que son del paciente, que van a facilitar la infección urinaria asociada a sondajes, como es la edad avanzada, el sexo femenino, la insuficiencia renal, diabetes mellitus, inmunodepresión y malformaciones, entre otras. Siguiente. Bueno, las complicaciones que vamos a ver son las siguientes, ¿no? La epididimitis, en la cual se va a asociar cuando hay una sonda uretral, con más de una semana de duración. La perforación ureteral. Cuando nosotros vemos un paciente que presente dolor y sangrado tras el intento del sondaje y al imposibilitarla, realizar el cateterismo, vamos a sospechar sobre la creación de una vía falsa. Y, bueno, no por tanto la perforación uretral. Tenemos que sospecharla mucho porque si de esta se infecta, podría dar lugar a un obseso periureteral. En caso, también se puede presentar lo que es una fístula vesical. Si nosotros vemos que el paciente presenta aire o heces en la orina, nos va a indicar que hay la presencia de la fístula. Es una complicación rara y se asocia a los sondajes prolongados. En lo que es la perforación de la vejiga, generalmente puede ser intra o extraperitoneal y también va a estar asociada a sondajes permanentes y prolongados. La formación de cálculos en la vejiga, dado por la presencia de cuerpos extraños o algunos gérmenes. Y, bueno, la ruptura o retención de fragmentos de balón de la sonda. Sabemos que el balón puede romperse espontáneamente. Por eso, en caso de que el paciente tenga una salida de la sonda, tenemos que examinar y comparte que el balón esté intacto. Siguiente. Bueno, otras complicaciones que tenemos son la retención urinaria post-ostrucción de la sonda, estenosis uretral, hematuria ex vacuo, la incontinencia y la parafimosis. Siguiente. Las recomendamos al alta para el paciente portador de sonda vesical. Primeramente, tenemos que, vamos a tener de los cuidados de la sonda vesical. Tenemos que ver que la sonda tiene que tener una salida continua de la orina. Por eso es que no se deben aplicar tampones. Tiene que haber una correcta sujeción. Hay que evitar doblar la vía. Tampoco hay que evitar dar tiones de la vía. Hay que mantener la bolsa recolectora debajo de la vejiga. Tampoco hay que evitar dar tiones de la sonda vesical. Tampoco hay que evitar dar tiones de la sonda vesical. Tampoco hay que evitar dar tiones de la sonda vesical. Tampoco hay que evitar dar tiones de la sonda vesical. Tampoco hay que evitar dar tiones de la sonda vesical. Tampoco hay que evitar dar tiones de la sonda vesical. Tampoco hay que evitar dar tiones de la sonda vesical. Tampoco hay que evitar dar tiones de la sonda vesical. Tampoco hay que evitar dar tiones de la sonda vesical. Tampoco hay que evitar dar tiones de la sonda vesical. Tampoco hay que evitar dar tiones de la sonda vesical. Tampoco hay que evitar dar tiones de la sonda vesical. Gracias. 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 Tenemos que vaciar la orina por la llave de la salida. Nunca hay que esperar que la bolsa se llene más de los dos tercios. El cambio de la sonda se debe cambiar con indicaciones de un personal sanitario. Siguiente. Bueno, en las recomendaciones dietéticas se recomienda que el paciente debe beber líquidos de 2 a 2.5 litros diarios si no hay contraindicaciones. También tenemos que vigilar que la cantidad de orina concuerde con el líquido ingerido en el día. También tenemos que tener en cuenta que causan mal olor a la orina como los espárragos, coliflor, los cuales tenemos que evitar. También tenemos que dar un importe de la vitamina C, ya que es muy importante en esto, y darle una dieta rica en fibra para que así evite el estreñimiento. También tiene que moderar su consumo en el té, café y bebidas alcohólicas. Y bueno, practicar actividades físicas. Siguiente. ¿Cuándo va a haber un contacto con el centro de salud? En caso de que el paciente presente fiebre más de 38 grados centígrados. Y si es anciano, sabemos que esto no va a ser tanto así. Entonces, si el anciano, digamos, está confuso, pierde peso, baja apetito. Si hay dolor, enrojecimiento, superación de la zona donde entra la sonda. Si la orina está maloliente o tiene mucho sedimiento. Si vemos que hay bastante, en la bolsa hay sangre y esta sangre se mantiene. ¿No? Si la orina sale frecuentemente alrededor de la sonda. Y si, bueno, también para una cita para cambiar la sonda el día que lo indica, ¿no? También si se sale la bolsa y... Siguiente. En esta oportunidad les vamos a mostrar cómo se realiza el procedimiento de la colocación de una sonda vesical para un paciente masculino como femenina. Materiales necesarios. Sonda vesical, guantes estériles, dos paquetes, campo cerrado, campo fenestrado estéril, solución antiséptica, lubricante hidrosoluble, equipo con dos pinzas coger, jeringas de 10 centímetros cúbicos, agua destilada o suero fisiológico estéril, bolsa colectora de orina con sistema cerrado, soporte para bolsa colectora, paquetes con gasas estériles, cinta para sostener y fijar la sonda. Técnica de asepsia quirúrgica. Revisamos la indicación médica comprobando que el procedimiento esté indicado al paciente correcto. Nos realizamos el lavado de manos. Luego nos dirigimos a la unidad del paciente a fin de informar el procedimiento a realizar mitigando sus miedos y temores. Pasamos a preparar al paciente para el procedimiento. Recordemos haber realizado previamente higiene perineal. Técnica en el varón. Colocamos al paciente en decúbito supino. Nos colocamos los guantes de examinación. Realizamos campo con una gas embebida en solución antiséptica. Nos quitamos los guantes de examinación. Realizamos nuevamente el lavado de manos. En el procedimiento, recordar mantener la esterilidad en todo momento. Y nos colocamos los guantes estériles. Colocamos el campo con estrada estéril sobre los genitales del paciente. Y realizamos el campo estéril. Que para ello utilizaremos la pinza coger. Para sujetar las gas embebidas en la solución antiséptica. Comprobamos el funcionamiento del balón del catéter. Inyectando 10 centímetros cúbicos de aire con jeringa estéril. Luego colocamos solución hidrosoluble en la parte proximal de la sonda. Para evitar lesiones uretrales por el roce. Colocamos el pene en un ángulo de 90 grados. Retirando completamente el prepucio. Introducimos la sonda lentamente para alcanzar la vejiga. Observamos el retorno de orina. Inmediatamente conectamos la bolsa de orina a la sonda. Siempre manteniendo la esterilidad. Bajamos el pene a unos 45 grados aproximadamente. Y comprobamos que fluya orina. Luego corroboramos que la espita de la bolsa esté cerrada. Insuflamos el balón de la sonda con una jeringa de 10 centímetros cúbicos de agua destilada estéril. Corroborar en la punta proximal de la sonda cuando es lo indicado a administrar. Ya que depende del número de la sonda seleccionada. Realizamos una leve tracción para corroborar la correcta colocación. Luego colocamos los soportes a la bolsa. Y la colgamos en el barral de la cama sin que toque el piso. Pasamos a verificar la característica de la orina eliminada. Luego fijamos la sonda en el muslo a la altura inguinal. Ayudamos al paciente a adoptar una posición cómoda en su unidad. Colocación de sonda vesical en la mujer. Colocamos al paciente en posición ginecológica. Nos colocamos los guantes de examinación. Realizamos campo con una gas embebida en solución antiséptica. Separando los labios mayores y menores de arriba hacia abajo. Visualizando el conducto urinario. Nos quitamos los guantes de examinación. Y realizamos nuevamente el lavado de manos. Siempre en el procedimiento mantenemos la esterilidad en todo momento. Luego nos colocamos los guantes estériles. Pasamos a colocar el campo fenestrado estéril sobre los genitales del paciente. Y realizamos un campo estéril que para ello utilizaremos gas embebidas en solución antiséptica. Comprobamos el funcionamiento del balón del catéter. Inyectando 10 centímetros cúbicos de aire con jeringa estéril. Colocamos solución hidrosoluble en la parte proximal de la sonda. Esto lo hacemos para evitar las lesiones uretrales por el roce. Luego pasamos a introducir la sonda por la uretra. Lentamente, con pequeñas rotaciones, suavemente hasta alcanzar la vejiga. Comprobamos que fluya la orina. Inmediatamente conectamos la bolsa de orina a la sonda. Y corroboramos que la espita de la bolsa esté cerrada. Pasamos a insuflar el balón de la sonda con una jeringa con 10 centímetros cúbicos de agua destilada estéril. Realizamos una leve tracción suavemente para corroborar la correcta colocación. Colocamos los soportes a la bolsa y la colgamos en el barral de la cama sin que toque el piso. Verificamos la cantidad de orina eliminada y sus características. Luego, fijamos la sonda en la cara lateral interna del muslo. Por último, ayudaremos al paciente a adoptar una posición cómoda en su unidad. Nos realizamos el lavado de manos y registramos siempre en el informe de enfermería el tipo de sonda, día, hora, características y cantidad de orina eliminada. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto o alguna observación o comentario, tal vez. Gracias. Chicos, no sé si me han escuchado. Tal vez alguien tiene alguna pregunta o comentario al respecto, por favor. Gracias. Creo que ninguna, doctor. Ya. A ver, este... Si tuvieran... A ver... Cualquiera del... ¿Cómo sabemos cuánto inflar el globo? Ya, esa es una buena pregunta. ¿Cuánto inflar el globo? Porque cuando el personal de enfermería... Donde se prepara para poner una sonda vesical, a todas las sondas le inflan entre 10 a 15 mililitros, lo cual no es correcto. No sé si alguien puede responder eso, alguien del grupo. Doctor, disculpe, creo que el compañero se refiere a, digamos, cuándo insuflamos el globo, no tanto a la cantidad. Bueno, ya no a cuánto, sino a cuánto, pero bueno, ya igual, este, igual las dos. ¿Qué opinan ustedes? Como hemos visto en el video, podemos insuflar 10 CC de líquido, en este caso de solución estéril y la longi... ¿Perdón? A todas las sondas le pones lo mismo. Depende, doctor, también... Bueno, sí, en el caso en el que nosotros, digamos, en la profundidad también, tenemos que reconocer la uretra masculina y femenina, como también lo había mencionado, y generalmente reconocer un poco más de la uretra anatómica normal. Por ejemplo, en la mujer, si es de 4 centímetros, introducir 5 a 6 centímetros, porque es común, ¿no?, que se infle el globo en una región en la que no estaría en la vejiga. Entonces, para evitar esto, un poquito más, y ver el drenado de la orina. Hemos visto en el video que se conecta a un catéter, ¿no?, para continuar y ver si está drenando la orina. Entonces, vemos que ya estamos en la vejiga y que hay un buen drenaje. Y en el varón, claramente también, ¿no?, es un poquito más, porque el varón tiene una uretra más larga. Ya, sí puede ser tan fácil como dices, pero también hay un problema. Y justo ahí venía mi otra pregunta. Por ejemplo, si ustedes tienen un varón, un abuelito, pues, no sé, un adulto mayor, digamos, de 60 años, ¿qué número de sonda le pondrían? Y tiene hipertrofia benigna de próstata y está con retención urinaria. ¿Qué número de próstata ustedes usarían? Doctor, se recomienda que se utilice un calibre más fino por la hiperplasia benigna de próstata que tiene el paciente. Se recomienda un calibre, el calibre fino se dice de 14 a 16 charriers o en la escala francesa, ¿no?, que les mencionaba también. ¿Y en la escala francesa de 8? Ya, me parece que eso está un poco equivocado en realidad. Y eso cuando hagan el curso de urología lo van a ver claramente. Al contrario de lo que uno piensa, utilizar, en el caso de hipertrofias de próstata y benigna de próstata o cáncer de próstata o cualquier problema relacionado a la próstata, más bien es un poco al revés. Se prefiere utilizar sondas gruesas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si ustedes utilizan una sonda delgada, al ser más delgada también es más flexible y más suave, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a introducir en la uretra masculina y choca, en este caso, en el stov, que sería la próstata, muchas veces van a hacer de que la sonda, como es muy delgadita, entre, choque y se dé vueltas. Se dé vueltas, o sea, como quien dice, se va en U. Y uno cree que está metiendo y metiendo y en realidad la sonda está regresando. Y hay muchos casos en los que incluso lo que están metiendo muy bien, de repente, por el mismo momento, sale la puntita. Porque se ha dado una vuelta en U. Entonces, más bien, al contrario, se prefiere utilizar sondas gruesas en un paciente que tiene un problema prostático. Normalmente, si ustedes ven a los urológos poner las sondas, van a preferir las sondas gruesas de 20 para arriba, ¿no? 20, 21. Igualmente, en el video que ustedes han presentado, han visto de que, y también lo han comentado en varias partes, de que uno de los principales problemas de la sonda vesical es de que la uretra es un órgano que está demasiado inervado. Y lo que hace son contracturas musculares a medida que uno va metiendo la sonda. Y una de las causas por las cuales la introducción de la sonda vesical es difícil es justamente eso, de que cuando uno comienza a poner, duele y la uretra comienza a contraerse. En el caso de la mujer, es bien sencillo poner sonda. Bueno, lo único difícil es, muchas veces, es ubicar el meato urinario. Eso en algunas mujeres puede ser muy sencillo, pero en otras no. Pero una vez que es ubicado el meato urinario, introducir la sonda vesical es recontra, sencillo. En cambio, en el varón es un problema. Y ahí viene lo que les decía, ¿no? En realidad se prefiere utilizar sondas gruesas, porque lo que hace la sonda gruesa, incluso ustedes han mostrado en vuestra exposición, sondas que tienen terminales diferentes, o sea, puntas diferentes, justamente para evitar eso, de que hagan una vuelta en u, chocar y dar vuelta en u. Entonces, cuando utilizamos sondas gruesas, entra muy sencillo, muy fácil, digamos. Ahora, en el video que ustedes mostraban, era de que la clásica, si ustedes han visto desde vuestro curso de introducción médica, creo que es donde hacen trabajos con el personal de enfermería en el hospital, hasta poco a poco lo que han ido viendo en medicina y todo eso, al momento de poner la sonda vesical, si ustedes ven al personal de enfermería en especial, lo que hacen es una maniobra que me van a, que han visto en el video incluso, agarran un poco de lidocaína, pintan en la mano, un chorrito de lidocaína, y la puntita de la sonda vesical, como que la empapan en esa lidocaína, ¿no? Y esto, una vez que la han empapado, la han humedecido la puntita, comienzan a meter por el meato urinario, ¿no? Esto, de por sí, en la punta del meato hay como una pequeña valvulita, que de por sí, al momento de sentir la sensación de cuerpo extraño, esa valvulita se cierra un poco, hace la primera contracción. Y esa lidocaína o gel que le han puesto en la puntita, al momento de solamente ingresar por el meato, ya se queda ahí nomás. Entonces, efecto lubricante y analgésico, si es que tiene esa lidocaína, va a ser en realidad insulso. Entonces, lo que se hace es una cosa diferente. Y me van a dar la razón, porque si ustedes recuerdan, cuando han visto un tubo de lidocaína en gel, muchas veces viene el tubo y junto a la tapa viene un accesorio pequeño que tiene como la forma de un embudito. ¿Y para qué sirve ese embudito? Para que una vez que ustedes repieran la tapita, la rosquita, le pongan el tubito ahí, o la otra sería de que llenen una jeringa de 20 centímetros, más o menos, la llenen de la lidocaína, obviamente sacando la aguja, ¿no? Llenan la lidocaína en toda la jeringa de 20 centímetros y agarran el... Después de haber hecho todas las maniobras de asepsia que ustedes han explicado, lo que hacen es, como quien dice, rellenar la uretra masculina con lidocaína. Entonces, más o menos entre unos 10 a 15 mililitros de ese gel lidocaína se introduce hacia la uretra. Y con la mano que estás agarrando el pene, en este caso, las sujetas bien el pene, haces que ingrese la lidocaína en gel, ajustas un poquitito como para que la lidocaína no se escape, y con la otra mano, con la mano que está libre, comienzas a masajear un poquito, como metiendo hacia el fondo, digamos, la lidocaína gel. Entonces, ahí se espera unos 30 segundos a un minuto para que la lidocaína misma haga su trabajo de anestésico, y después de eso, recién uno puede introducir la sonda vesical. Entonces, uno mete la sonda vesical y va a entrar muy suavemente. Pero, como no se olvide, en un adulto varón es mejor utilizar sondas gruesas. ¿Ya? ¿Y qué opinan del vaciado de la vejiga? Si, digamos, un paciente tiene un globo vesical, ¿cómo vacían la vejiga? Lo hacen rápidamente, lo hacen lentamente, lo hacen poco a poco. ¿Cómo se hace el vaciado de la vejiga? ¿Qué me dices? A ver... Doctor, a lo que he visto, había un... Sí, sí, dime. Doctor, había una investigación en donde se vio de que el vaciado, tanto el rápido como el que se da poco a poco, causaban la misma cantidad de maturia. Entonces, por eso se recomendaba un vaciado completo y rápido. Quería saber, Jairo Augusto, ¿qué opinas? ¿Qué opinas, Luis Rolando Arias? ¿Qué opinas, Luis Rolando Arias? ¿Qué opinas, Pamela Sotec Mora? ¿Qué opinas, Carmen Álvarez? Doctor, ¿qué opinas de lo que hemos hablado? ¿Del vaciado de la vejiga? Ajá. ¿Qué has leído, qué has visto? Lo que leí, doctor, es que el vaciado se hace cuando la vejiga va a estar... ¿Cuándo va a haber retención urinaria o trastornos renares o del tracto urinario? Pero, o sea, lo que nos referimos es a la velocidad del vaciado de la vejiga, porque ese es otro tema importante. Como decía tu compañera, si el riesgo de vaciar la vejiga es de que haya una hematuria, en eso se da porque cuando la vejiga se distiende, en toda la pared de la vejiga existen unas arterias y venas perforantes y esas están dilatadas cuando también la vejiga está dilatada y cuando se vacía, muchas veces hace de que esas arteriolas se queden expuestas y tienen tendencia a ser hematuria. Entonces, había la, como decía tu compañera, el estudio entre que si se vacía rápido y se vacía lento. ¿No? Y es cierto, lo que dice tu compañera es hay estudios que dicen que es exactamente lo mismo. Sin embargo, en la corta experiencia de lo que he visto yo, muchas veces se ha visto de que si lo vacías muy rápido, o este, si hay hematuria. Al contrario, yo nunca la verdad he visto de que vaciando lentamente o vaciando en, no importa rápido, pero este, en segmentos, o sea, digamos, la capacidad de la vejiga, ¿cuánto es? Unos 500, 800 mililitros normalmente, ¿no? Pero los pacientes prostáticos, por ejemplo, tienen mega vejigas que almacenan 2, 3, hasta 4 litros normalmente. Entonces, cuando tú vacías, ponte 300 mililitros, cierras la sonda, esperas unos 2, 3 minutos, otra vez, abres y así lo haces intermitentemente. Rápido, pero intermitente. Yo personalmente, por ejemplo, nunca he visto que haya sangrado. Lo que sí he visto cuando han vaciado muy rápidamente es hay gente que le pone la sonda, lo deja abierto, y los 3 a 4 litros salen así al toque de la vejiga, ¿no? Entonces, sí he visto hematurias y hematurias graves muchas veces. Entonces, si bien es cierto, los estudios dicen de que es exactamente lo mismo, sin embargo, yo les recomiendo que lo hagan, no importa rápido, pero en forma intermitente. O sea, la velocidad puede ser así, a chorro, digamos, pero en forma intermitente. No se vayan sacando de cada 300 a 400 mililitros. Ahí paran un rato, otra vez abren 300, 400, así, así, hasta que se vacía completamente. Doctor, para escuchar, me llamo, soy Jairo, doctor, justo cuando me llamo me votó el MIT. Se recomienda, doctor, incluso dice liberar lentamente. Hasta hablan de un estimado que es de 500 mililitros cada 3 horas. Sí, así, más o menos es. Pero puede ser menos de 3 horas, ¿no? O sea, esperar, como les digo, unos 5 o 10 minutos, en el que la vejiga se acomoda un poco y después de eso volver a vaciar, ¿no? Entonces, eso es bien relativo, como les digo. O sea, y como decía la compañera que expuso, hay estudios que muestran que sí, que sí, que no hay problema en vaciarlo rápidamente, pero yo, en mis cortos, casi 20 años de médico, sí he visto hematurias cuando se vacía rápidamente. Ahora, ¿con cuánto se infla el globo? El globo no se infla con 10 mililitros a todas las tondas. Y parte de eso es de que ustedes, cuando conocen la sonda vesical, en el caso de la sonda Foley, van a ver primero que hay varias marcas. Y hay varias, este, tamaños, como ustedes han visto. Tamaños en groso, en calibre, y tamaños en longitud. Entonces, en base a eso, si ustedes revisan bien la próxima vez que tengan una sonda vesical en la mano, van a poder ver que en el extremo donde aparece el número de la sonda, y ahí dicen French, ¿no es cierto? En tu diapositiva, lo que pusieron, decía que un French es 0.3 metros. No, no es 0.3 metros, entonces 0.3 milímetros. ¿Ya? Este, entonces cuando uno ve la información de la sonda, la próxima vez que vean una imagen de una sonda, o tengan una sonda a la mano, van a ver ahí, ¿no? Por ejemplo, dice una sonda. Y encima dice 15 French. Y abajito, va a venir una, va a venir escrito siempre, el rongo. Dice entre 15, guión 20 mililitros. De 3 a 10 mililitros. ¿Sí? ¿No? Porque obviamente, digamos, ponte una sonda que es utilizada para niños, una sonda número 8 o 10, no va a ser lo mismo que una sonda 21. Obviamente, ahí no vas a utilizar en ambas 10 mililitros, o 15 o 20. sino lo que tienes que hacer siempre es leer la información que te da el fabricante. Y la van a poder encontrar, como les digo, en uno de los extremos, ¿no? Y ahí está claramente. Por debajo donde dicen los French, ahí debajito, siempre dicen los rangos en los cuales uno tiene que inflar. Van a ver, o sea, entonces no es algo constante, no es así 15 mililitros para todo, sino es algo que se vaya regulando según la información del fabricante, que la van a poder ver ahí. Ahora, la pregunta que hacía el compañero más antes es, ¿cuándo sé que debo inflar la sonda vesical? Entonces, eso es un tema bien importante, porque, como había explicado la compañera, en el caso de las mujeres, como que es bien sencillo, ¿no? Lo único difícil es encontrar el meato, como les digo. Una vez que uno encuentra el meato, aunque parezca gracioso, y uno dice, no, es facilito, no, está ahí, todo más, no, mentira. Este, hay, ustedes han visto en la anatomía que hay un montón de variantes en la vulva, y uno encuentra, este, la, el meato en sitios que uno ni se imagina, ¿no? O sea, las hay de varios tamaños, pequeñitos, puntiformes, más grandes, escondidos entre los pliegues, es todo un show. les digo eso porque creo que todos, ¿qué les digo? Hace una semana nomás, en una cirugía, este, durante una cirugía laparoscópica, teníamos que hacer, este, una, quistectomía de ovario, y la vejiga estaba llenísima y no nos dejaba ver, entonces le pedimos que le pongan sonda vesical, una zona intermitente, ¿no? En este caso no una folia, sino una nela, como se llama la, la intermitente, solamente para vaciar la vejiga, y no les miento, no hemos encontrado el meato, o sea, intentó la enfermera ponerle, al, al ver que no podía, la enfermera circulante, también la intentó, no había, me saqué los guantes, me puse al otro lado, quise encontrar el meato, tampoco lo encontré, el otro médico que me ayudaba, para aquí mirando, creo que es aquí, creo que es allá, era todo un, un dilema, hasta que después de mucho rato, este, recién, casi pegado al introito vaginal, o sea, en un sitio que era prácticamente anormal, ahí estaba el meato, ¿no? Y pudimos, este, canalizar, digamos, la, la, la vía urinaria, ¿no? Entonces, puede ser muy difícil encontrar el meato urinario, en el caso de las mujeres, pero una vez que encontramos el meato, es meter la zona de sicales, o sea, es la cosa más sencilla, el problema es en el varón, como les había explicado más antes, entonces, el detalle que preguntaba, justo, este, ¿cuándo inflar? Entonces, este, métanse a la cabeza de que uno no debe inflar en cuanto salga la orina, porque muchas veces uno al meter la sonda por la uretra, este, estimula los terminales nerviosos, y muchas, y muchas personas hacen un reflejo de orinar, y comienzan a orinar, y uno cree que está en la vejiga y realmente está en la uretra, y hay mucha gente que sale la orina, y ahí se da por tranquilo y contento con eso, y pum, le infla la, 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 el globito, y lo que hacen es un trauma uretral, porque al rato comienza a salir sangre así, de forma abundante, ¿no? Entonces, no hay que, no es, no solamente hay que esperar que salga la orina, sino, en el caso de los varones, a pesar de que ha llegado la orina, tienes que introducir el 100%, por seguridad, tienes que introducir el 100% de la sonda vesical, o sea, hasta donde está la bifurcación en dos ramitas, hasta ahí tienes que meterlo, ahí, cuando estás agarrando ya en la bifurcación, este, ya completamente introducida, recién, y saliendo, y saliendo líquido, o sea, corroborando que está saliendo ya la orina, recién en ese momento puedes inflar el globo vesical, y después de eso, una vez que has inflado el globo, recién comienzas a, este, a jalar suave, lentamente, para ver de que estás en el sitio adecuado, esa es la, la forma correcta de, de hacer el, el inflado el globo de seguridad que tiene la, la sonda Foley, no se infla con, con aire, se infla siempre con agua, ya, este, el aire a veces se revienta, es más fácil de que, de que explosione, en cambio el agua le da, es como un colchoncito, digamos, como para que no se, no, no se, no se dañe, digamos, la, la, la sonda, no se si tienen alguna otra pregunta chicos, listo, entonces pasamos al siguiente grupo, por favor, doctor, sí, este, alguien quería preguntar algo, creo, no, doctor, este, era yo, ya, ya estoy presentando, ya, perfecto, ay, dios mio, Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Sigue. Entonces, las indicaciones son las que ya les he dicho, para medicación, fármacos de manera discontinua o intermitente, transfusión de sangre, obtención de una muestra de sangre, para examen de laboratorio, o para un acceso vascular inmediato en caso de una urgencia. Siguiente. 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 Debemos elegir la zona de inserción y colocar un compresor. Siguiente. Siguiente. Doctor, las indicaciones. Es importante informar al paciente el procedimiento que vamos a realizar. Tenemos que tomar una posición adecuada y cómoda para realizar este procedimiento y también que el paciente esté cómodo. Siguiente. Cuando dejamos la zona de inserción, con cuatro traveses de dedo por encima vamos a colocar lo que hace el compresor. Siguiente, Diapo. Esto en caso de que sea visible la vena en la que vamos a introducir el catéter. En el caso de que no sea visible la vena, tenemos que palpar. Y existen tres ejercicios que podremos realizar para palpar y ubicar la vena donde vamos a insertar el catéter. Puede ser aplicando un masaje en dirección al retorno venoso, o sea, hacia arriba. Y algo que también se hace comúnmente en las rotaciones que vemos que las licenciadas hacen es hacer o solicitar que el paciente abre y cierre rápidamente la mano. Eso también genera un mayor retorno venoso y nos posibilita la visualización y también la palpación de la vena. Podemos también percutir ligeramente en la vena con las yemas de los dedos. Esto es algo que no he visto con mucha frecuencia. Bueno, entonces tenemos que, antes de ponernos los guantes, tenemos que lavarnos la mano y ponernos los guantes. Ponernos los guantes no reemplace el lavado de manos. Vamos a desinfectar el punto de la punción venosa. Esto lo vamos a realizar con una gasa, un esparadrapo, con un movimiento circular de adentro hacia afuera, de un solo tirón. No podemos repetir, no podemos utilizar el mismo esparadrapo para limpiar la zona. Si no es suficiente, volvemos a realizar este procedimiento con otro esparadrapo. Siguiente. Al insertar la aguja, tenemos que no fijar la vena. Lo que tenemos que fijar es la piel. Fijando la piel o sosteniendo la piel, estirando la piel, vamos a fijar la vena con la mano contraria, porque con la mano dominante vamos a colocar lo que es este catéter. Entonces, al inicio debemos colocar este catéter en un ángulo de aproximadamente 20 a 30 grados, con el bisel hacia arriba. Mientras vamos introduciendo el catéter, la aguja, vamos a ir disminuyendo este ángulo, a llegar aproximadamente a 0 grados, hasta que este catéter o la aguja quede en paralelo con la piel. Una vez que notemos que está entrando o que está permeabilizando sangre, tenemos que avanzar 0,6 centímetros más, pero no la aguja, sino el catéter. Siguiente. Siguiente. Como les dije, no avanza la aguja, porque podemos perforar la vena, ¿no? Tampoco una vez retirada la aguja, podemos volver a reingresar la aguja, porque también podemos perforar el catéter. Tenemos que retirar esta aguja y bueno, vamos a colocar lo que es la guía, ¿no? Siguiente. Entonces, colocamos este catéter al equipo de perfusión. Al equipo de perfusión. Vamos a fijar la aguja o catéter con esparadrapos. Es importante mencionar, y también me había olvidado, que normalmente el personal que va a realizar este procedimiento, se prepara sus esparadrapos. Aproximadamente, unos tres o cuatro esparadrapos para finalizar todo este procedimiento, pueda fijar, ¿no? De manera correcta. Entonces, normalmente se utilizan tres. Uno que va a cubrir la parte superior o el extremo del catéter. El otro va a cubrir lo que es el tubito. Y el tercero va a ir por debajo del catéter y en forma oblicua y de manera, a los lados contrarios, va a pegarse, ¿no? Es importante mencionar que este esparadrapos no puede tocar el punto de inserción del catéter. Siguiente. Bueno, materiales. En caso de una canalización, podemos utilizar lo que es una batea o muestra auxiliar. No necesariamente tienen que ser estos materiales, porque si nosotros somos más realistas, cuando estemos en periferia, no vamos a contar con estos materiales, ¿no? Para realizar una, para colocar una vía. Entonces, algo que, algo, podemos utilizar algo que cumple la misma función. Que una batea o una mesa auxiliar, una esponja jabonosa, un empapador. Siguiente. Un compresor. El compresor sí es importante. Es como el que observamos en la imagen. Pero normalmente, y con mucha frecuencia, observamos que en vez de este compresor, lo que utilizan es un guante, ¿no? Que tiene, que sirve de igual forma. Así que es daño, ¿no? Una batea o catéter endovenoso. Este, y una válvula antirreflujo. Siguiente. Utilizamos las gasas, o bien para limpiar este, para hacer la asepsia de la zona de inserción. Utilizamos también un desparadrapo para fijar, ¿no? Lo que es nuestro catéter. Siguiente. Vamos a utilizar para la asepsia lo que es, o bien hidroxidina, hidroxidina al 2%, alcohol al 70%, o bien yodopovidona al 10%. Un apósito que sí es recomendado utilizar, aunque no se utiliza con mucha frecuencia. No siempre, no siempre están disponibles los apósitos. Un apósito es como un material, este, que sirve básicamente de barrera del medio ambiente con la zona de inserción o de herida, ¿no? Siguiente. 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 Los guantes, los guantes que tienen que estar estériles para realizar todo este procedimiento, y también importante el contenedor rojo, ¿no? Para colocar o desechar el material punzocortante. Siguiente. Acá observamos la imagen de todos los materiales. Siguiente. En caso de que queramos utilizar esta vía para una soroterapia continua, además de todo lo que ya he mencionado, vamos a utilizar lo siguiente. Lo que es un sistema de infusión que incluye una llave de tres pasos, una llave de triplería, como lo conocemos. Un pie gotero, como se observa en la imagen de medio. No necesariamente tiene que ser esto, en caso no dispongamos de este. Puede ser algo que nos permita sujetar a cierta altura, ¿no? Para que ejerza fuerza, una aceleración de la gravedad. Esparadrapo también, para fijar esta llave triple V y todo esto. Siguiente. Igual observamos acá la imagen de todo ello, ¿no? Para un uso intermitente, utilizamos igual todo lo que hemos hecho en la parte A. Y además tenemos que, es importante permeabilizar la vía. Como va a ser de manera intermitente, tenemos que utilizar aproximadamente un CC de suero saliendo al 2%, ayudándonos, claro, con una jeringa de dos CCs aproximadamente. Siguiente. Para extracción de muestras, igual todo lo que ya hemos mencionado en la parte A, y como vamos a traer una muestra ya sea para, digamos, un hemograma o lo que necesitamos en ese momento, tenemos que utilizar un tubito, que generalmente es el tubito Lidia, ¿no? Con etapa Lidia, que tenga anticoagulante. Esto y una jeringa, ¿no? Siguiente. Las contraindicaciones. Hay problemas potenciales del procedimiento. Van a ser uno que es la posición anómala del catéter. Va a haber la rotura del catéter por la reintroducción del fiador en el catéter. Puede haber un embolismo por cuerpo extraño. Además, es también dentro de los problemas, es la edad del paciente. Es falta de cooperación del paciente, el nerviosismo y quizás el movimiento, ¿no? Luego es la no visualización o falta de palpación de la vena por el guiador. Luego, el hematoma, punción arterial o lesión nerviosa. Y, bueno, como secundarios podemos ver contraindicaciones que es alergias a látex, a la povidona yodada, al espadradraco. Siguiente, por favor. En complicaciones más frecuentes podemos encontrar cinco. Entre las más frecuentes, la flevitis química o mecánica. Y la evitaremos eligiendo venas del calibre adecuado y evitando que éstas tengan zonas de fricción. Luego, la obstrucción que se evitará irrigando rutinariamente el catéter de la forma adecuada. La extravasación que vamos a evitarla manteniendo un flujo de goteo continuo adecuado al calibre de la vena. Y siempre vigilando el punto de inserción. Siguiente. Luego, es la salida del catéter. Se evitará fijando firmemente el catéter. Sobre todo en pacientes que son niños, evitando que se muevan. Luego, la infección local o generalizada, que sería la sepsis. Se tiene que desinfectar convenientemente la piel en el momento de la inserción. Y mantener en todo momento la sepsis en el procedimiento. Como explicó mi compañero. Y no descuidar el lavado de manos, el uso de guantes y todo lo que implica la sepsis. Siguiente, por favor. Ahora pasaremos a explicar el catéter venoso central de acceso periférico. La canalización de accesos venosos periféricos es de una práctica. Se ha vuelto ahora último una práctica ya más habitual y recurrente. Hace que nos demuestra que mediante la elección de un catéter vascular adecuado se puede minimizar las complicaciones que les vamos a ir diciendo asociadas a una terapia endovenosa. Siguiente, por favor. Definimos como catéter venoso central de acceso periférico, llamado también PIC. Este, como aquel cuya canalización se realiza a través de una vena periférica. Pueden ser, como podemos ver en la imagen, venas metacarpianas dorsales. Puede ser la radial, la cubital, la basílica, la cefálica, la yugular externa. También existen las epitraniales que son en neonatos. Y el catéter puede ser de longitud corta, media o larga y de calibres variables. Siguiente, por favor. ¿El catéter? Ah, esto que lo botó mi compañero. No se ve. Sí, no. No. Espera un ratito, lo he botado a mi compañero. Está bien, no te preocupes. Ya, doctor. Ya. Para ver, para elegir la selección de la vena, es importante tener en cuenta, por ejemplo, si elegimos la vena basílica, entonces vemos las características de la vena basílica. Es mayor tamaño, es más recta, tiene mayor flujo, pero también tenemos que ver desventajas, ¿no? La posición anatómica, las ramas que da al nervio cubital interno. Bueno, todo eso. Luego vemos, podemos elegir una vena brachial, pero porque tiene un buen tamaño, se preserva bien, pero ya también una desventaja es profunda. Y, por ejemplo, tenemos que utilizar eco. Luego está muy cerca al nervio mediano, muy cerca a la arteria brachial. Luego, si elegimos la vena cefálica, se ve que esta es más cómoda para la inserción y el cuidado. Y esta se puede visualizar mejor, se puede palpar, pero la desventaja sería que, por ejemplo, no tiene un gran diámetro y puede ser tortuosa. Igual que la media, la vena media cubital es de fácil acceso, puede verse, puede palparse, pero a veces la desventaja es que puede variar la posición de persona en persona. O sea, va a ser más, va a ser un poco más difícil, ¿no? Luego, este, siguiente, por favor. Vemos que el catéter pi, es una, la punta del catéter, ha de estar situado en el tercio inferior de la vena cava superior a unos dos centímetros de la unión atrio-caval, como podemos ver en la imagen. Y el acceso periférico es, por ejemplo, en la imagen, se ve en el brazo derecho, está en la vena basílica, que, bueno, dicen que es la primera opción para insertar la, 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 el catéter venoso. Y, este, y bueno, esto no descarta las posibilidades anteriores que les dije, ¿no? Que pueden ser insertadas en las diferentes venas. Siguiente, por favor. Las características van a ser de longitudes entre 60 a 90 centímetros de longitud. Los calibres van a variar de 1.2 a 2 milímetros. El material ya se ha vuelto más frecuente, que es el poliuretano o silicona. Y estos están constituidos por una aguja de acero de 14 gaup, recubierta por una protección plástica, este, y una guía metálica, que, una guía metálica, que esta va a dar la rigidez del catéter, ¿no? Y ambos protegidos por un tambor o funda de plástico. También se dice que va a haber un, va a tener características, por ejemplo, van a ser de una luz o dos luces. Entonces, por ejemplo, cuando tienen dos luces, es una, por ejemplo, una luz para contrastes radiológicos, y la otra es la luz, la luz malva es para contrastes radiológicos, y la luz roja va a ser para nutrición, para enterar. Entonces, esto puede variar. La utilidad, siguiente, por favor. La utilidad es, ofrecen la posibilidad de realizar extracciones sanguíneas con seguridad, este, ya que no se va a necesitar ningún material punzante. Este, esto va a hacer que el paciente sienta confort y a pacientes con mal acceso venoso. Luego, este, el objetivo fundamental de este tipo de acceso es siempre preservar el capital venoso del paciente y, este, y sobre todo cuando este se va a someter a un tratamiento de larga duración, por ejemplo, en quimioterapias, ¿no? Luego, este, es importante nombrar que también se va, se va a utilizar para administrar medicinas o líquidos por vientre venoso. Luego, este, es necesario también tener un buen cuidado, ¿no? Del catéter PIG. Este, se recomienda lavar y tapar cuando no está en uso. Luego, siempre tener el cuidado a la hora de administrar el medicamento, este, cuando se va a administrar el medicamento, este, se conecta al catéter PIG y luego se puede desconectar terminando el proceso del medicamento, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Para qué se puede usar un PIG? Es, bueno, se dice que es para cualquier terapia intravenosa. Puede ser corto, mediano o largo plazo, nada por vía oral, quimioterapia, como les nombré, se puede, este, para vasoactivos, para medios de contraste, como les dice de la luz malva, para transfusión sanguínea o tomas de muestra de sangre. Pero, siguiente, por favor. ¿A quién realmente se le aconsejaría o se le colocaría un PIG? Sería a pacientes que requieran infusiones, como les dije, mayor por cinco días o más, con múltiples, este, con múltiples complicaciones asociadas a catéteres cortos. Luego, a pacientes que necesitan un acceso vascular central, pero con trastornos, por ejemplo, hemorrágicos o trombocitopénicos. A pacientes con enfermedades crónicas, con tratamientos intermitentes, ¿no? Y cuando existen factores que contraindiquen otro uso de vía central. Siguiente, por favor. En preparación del material, es mejor preparar el material. Siempre nos recomiendan de antemano. ¿Para qué? Para que se agilice la realización. Bueno, necesitamos siempre un campo, un campo estéril para dejar todo el material que vamos a usar. Nosotros debemos colocarnos una, se debe colocar una batea para colocar una compresa estéril, recién abierta, que haga de campo estéril para dejar el material. Luego, este, como podemos ver, se necesita un paño estéril a modo de campo, como les nombré. Casas estériles, guantes estériles, clorexidina al 2%, jeringa de 10 cc con suero fisiológico, jeringa de 20 cc. Entonces, como explicó mi compañero, siempre las tiras de aproximación, los dispositivos de fijación, la película barrera, el apósito transparente que va a hacer que la celsea sea mejor, la malla protectora, etc. Siguiente, por favor. Las contraindicaciones es la infusión de agentes compatibles con la administración por vía periférica menor a 5 días, como les expliqué, este, no está indicado en pacientes que tengan menor a los 5 días, ¿no? A la administración de quimioterapia compatible con la administración por vía periférica en ciclos en pacientes con, por ejemplo, cáncer activo durante menor o igual a 3 meses. También, también, a pacientes con insuficiencia renal crónica en estadio 3B o mayor o en hemodiálisis. Luego, este, en funciones venosas infrecuentes durante menor a 5 días. Siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta que es un dispositivo, es este dispositivo, el FIG es un dispositivo de largo plazo, puede ser de 12 meses por los, pero esto siempre va a depender de los cuidados que se tenga con el dispositivo. Sabemos que son necesarios, que el riesgo va a aumentar cuanto mayor, mayor número de días esté insertado, pero teniendo siempre la asepsia adecuada, no va a haber complicaciones. Las complicaciones más relevantes son la infección, el embolismo aéreo, la tombosis, la flevitis, la rotura del catéter, la extracción parcial o total del catéter, por oclusión, etc. Pero siempre se le recomienda al paciente que tenga una buena asepsia, siempre que cubra, por ejemplo, al ducharse, y siempre se le va a dar los consejos adecuados para que el paciente sepa cuidar el pie. Siguiente, la vía umbilical, ya, hay que, ya, disculpen, acá hay un video de la canalización de un catéter venoso central de acceso periférico, nos va a mostrar los materiales para, no hay audio. Gracias. 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 ¿Qué dan? En este caso. Ahora la vía umbilical. Esta vía umbilical se trata de una técnica para hacer una rápida colocación de la vía central de uso frecuente. Pero vamos a hacer en el recién nacido. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a ver. Recordemos la anatomía que va a haber una vena umbilical y dos arterias. Es importante eso, recordar los aspectos fisiológicos y anatómicos como vemos en la imagen. Luego los vasos sanguíneos periféricos en los recién nacidos suelen ser más friables y es de difícil acceso. Entonces, particularmente en los niños pretérminos, mientras que los catéteres bernosos centrales son problemáticos y riesgosos, ¿no? Entonces, por eso se elige la vía umbilical. La utilidad es importante porque es de uso frecuente para la extracción de muestras de sangre y medición del estado hemodinámico del recién nacido. Además, también cuando los pacientes recién nacidos se encuentran en estado crítico y a veces se necesita una medición durante la reanimación en sala de parto, se utiliza esto. A veces se dice que se trata de una vía de elección, a veces poco conocida por el personal, pero resulta de gran utilidad porque sabemos que es difícil el acceso venoso por el colapso circulatorio que tiene este y también por lo traumático que va a ser para el paciente. Entonces, siempre hay que recordar que el catéter va a ser temporal y va a haber una retirada del catéter siempre y cuando el paciente se haya estabilizado y hagamos que el paciente se haya restablecido, ¿no? Siguiente, por favor. Las indicaciones, el catéter venoso umbilical es de acceso, para acceso vascular de emergencia, como les dije, la monitorización de la presión venosa central, la hexanguinotransfusión y acceso venoso central para infusión de líquidos parenterales y medicación. Y el catéter de arterial umbilical es para determinar frecuentemente los gases, para sacar los gases en sangre arterial, para ver la monitorización continua de la presión arterial de recién nacido y la infusión de líquidos parenterales y en casos extremos de resucitación. Vamos a continuar con los materiales para hacer la vía periférica venosa transumbilical. Primero, se debe considerar que en la caja de cateterismo estéril va a tener de contenido una pinza iris, un portagujas, una pinza mosquito, una o dos pinzas americanas, una pinza de disección sin dientes y una tijera, ¿no? Podrá considerarse el uso de material para cateterismo descartable, material que ya viene preparado como tal y deberá considerarse que las pinzas iris sean la adecuada para el peso del recién nacido. Ahora, dentro de los tipos de catéteres, bueno, primero hay una escala, ¿no? La escala francesa, escala de Charrier, ¿no? Pronunciada en inglés como French. Es una medida que se utiliza para expresar el calibre de diferentes instrumentos médicos tubulares, incluyendo lo que son sondas, catéteres, donde tres French vienen a ser aproximadamente un milímetro de diámetro, ¿no? O como lo que explicó el doctor, que un French es 0.3 milímetros de diámetro. Entonces, aquí vemos las medidas respectivas para el peso correspondiente de los recién nacidos. Ahora, con respecto a la imagen, bueno, estos, tenemos el catéter del arterio umbilical en la parte superior, el catéter venoso umbilical, ¿no? Ambos con plástico oclusivo transparente y en medio la zona libre de adhesivos para la limpieza. Posteriormente, se realiza la limpieza del muñón una vez por turno con gas estéril y alcohol al 70% sin tocar la piel. Ya, este, ahora, vamos a ver que la onfalitis es la infección umbilical del recién nacido. Se caracteriza por el enrajecimiento y el endurecimiento de la piel alrededor del ombligo, ¿no? El cual puede acompañarse de supuración o secreción sanguinolenta de mal olor y el onfalocele. Es un proceso central del anillo umbilical. Es un defecto del anillo umbilical, ¿no? En la línea media abdominal por el cual se hernia en el intestino y otras vísceras abdominales. El contenido está cubierto por una membrana de peritoneo en la superficie interna, amnios en la parte exterior y jalea guardo, ¿no? Que va a estar situada entre ambos. Ahora, la enterocolitis necrotizante se produce cuando el tejido, el intestino grueso, ¿no? Que es el colon, se va a inflamar. Esta inflamación va a dañar y en ocasiones puede necrosar, ¿no? El tejido de su bebé a nivel del colon. Y la peritonitis meconial, ¿no? Es una reacción inflamatoria de origen químico estéril del peritoneo visceral y parietal. Aceres intestinales y mesenterio, producida por una perforación intestinal prenatal. Por respecto a la vía intraósea, vamos a ver qué es... Bueno, aquí vamos a empezar recordando los principales aspectos fisiológicos y anatómicos que tratamos a nivel, ¿no? Bueno, en este tema. Primero, lo que es la cavidad medular de los huesos largos se componen de una rica red de capilares sinusoides que drenan el gran seno venoso central y que permiten pasar dichos fármacos y líquidos a la circulación general con una rapidez similar a como lo harían en cualquier otra vena periférica. El inicio de acción es también similar a la administración venosa, aunque debemos tener en cuenta que deben ser inyectados a presión para superar la resistencia de las venas emisarias, ¿no? Que conectan la cavidad intramedular con la circulación general a través de los vasos microscópicos de la córdica alósea. Ahora, en cuanto a la utilidad, bueno, se trata pues de una vía de elección poco conocida por profesionales sanitarios, ¿no? Es de gran utilidad en pacientes con difícil acceso venoso por colapso circulatorio, de origen patológico o ya sea traumático. Recordamos siempre que es de carácter temporal y que debe ser retirada en cuanto el paciente se ha estabilizado y o hayamos conseguido establecer otros accesos venosos de origen central o periférico. Cuando el profesional sanitario se enfrenta a este tipo de situaciones y emergencias, este acceso vascular es importante, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, un paciente de gran quemado y por otro lado un politraumatizado, ¿no? Van a tener ciertas vías o accesos venosos periféricos que no van a poder ser accesibles, ¿no? Es por eso que es de utilidad conocer este punto. Ahora, en cuanto a las indicaciones, ¿qué sucede, no? Va a doler lo que es la vía intraosea, sí, sí va a doler. Entonces, por lo que se recomienda, inyectar liocaína al 2% intraosea para evitar, ¿no? Este dolor. Pero, como recordamos, esta es una vía de acceso para pacientes que están bastante críticos, por lo cual el 85% de estos pacientes van a estar en estado inconsciente, ¿no? Ahora, en cuanto a la administración de drogas, se puede administrar, ¿no? Al igual que la vía intravenosa, las mismas cantidades, casi los mismos fármacos, y hay que tener precaución con las infusiones a la recuperación, ¿no? Drogas citotóxicas como el serosalín hipertólico, ¿no? Ahora, en cuanto a las dosis, también son similares, ¿no? En cuanto a un intravenoso y a un intraoseo. Lo que es el acceso tibial es similar a un catéter de 20 gauge, y el acceso humeral es similar también a un catéter de 16. Bueno, hay un dicho, ¿no? Que dice, cuanto más necesita un paciente una vía intravenosa, más difícil es encontrarla. Desde el año 2000, tanto la Asociación Americana del Corazón como el Consejo Europeo de Resucitación incluye en sus recomendaciones el uso de la vía para los casos de parada cardiorrespiratoria, shock, convulsiones intratables y otros tipos de emergencia, ¿no? Además, se recomienda su uso en todos los grupos de edad y no solo en pediatría, como sucedía en sus anteriores recomendaciones, y se pueden administrar prácticamente en totalidad de fármacos que se administran por vía venosa. Enumeramos, por ejemplo, las principales indicaciones, ¿no? Como en casos en los que no hay posibilidad de obtener un acceso venoso por colapso circulatorio, bien sea de origen médico o traumático, ¿no? Un ejemplo es el punto 9, ¿no? Un paciente hipovolémico. Bueno, también se puede, está indicado en un paciente que está muy grave y tras 90 segundos o dos o tres intentos de obtener la vía venosa, si no se podía, pues, está indicado a realizar este tipo de vía intraosea, ¿no? En pacientes grandes quemados, pacientes en estado de shock que precisan RCP, casos que presenten edemas severos, recién nacidos en asistolia, vía de elección segura en niños de 0 a 6 años que pueden ser recomendadas hasta los 12 años de edad en politraumatizadores y hipovolémicos. Ahora, agujas de función intraosea que serán por orden de preferencia. Primero, a ver, el calibre de la aguja, como vemos, va a estar medido con una unidad que es la geno, la gauge. Se refiere al grosor del diámetro, ¿no? La aguja. Cuando, cuanto sea más, cuanto mayor sea el número del calibre, más fina va a ser la aguja. Por ejemplo, una aguja de 25G tiene aproximadamente 0.5 milímetros, ¿no? De diámetro, y es más fina que una aguja de 23G, que tiene aproximadamente 0.6 milímetros, ¿no? Entonces, las agujas intraoseas especiales con estiletes, bisel, corto y multiperforadas de 15G a 18G son utilizadas en este tipo de procedimientos, ¿no? Con un trocar de función para medula ósea de 13G a 16G, que son diámetros similares a las agujas utilizadas en una función lumbar, agujas hipodérmicas y en agujas epicraniales, ¿no? Ahora, los dispositivos automáticos de inserción de agujas intraoseas, que son imágenes que vemos acá arriba, bueno, van a haber principalmente tres tipos, ¿no? La FAS 1 y la FAS X, que son primeros sistemas que han sido aprobados por la FDA para inserción external en adultos, ¿no? Recientemente aprobada para niños menores de 12 años. Lo que es la BIN, en la TIA proximal y distal en adultos y en niños, así como la cabeza humeral en adultos. La versión pediátrica es de 18G en menos de 12 años. Y la SIO en niños y adultos en la TIA proximal y distal en la cabeza humeral. Dentro de los materiales para la función intraosea, como ya hemos visto bastantes, podemos ver desinfectante, gas, españos, guantes, estériles, jeringas de 10 milímetros, mililitros y agujas. Anestésico local sin adrenalina, como ya habíamos mencionado. Puede ser la biocadina del 1 o el 2%. Si el paciente está consciente, se aplica un poco de anestesia local antes de realizarle la punción, porque de hecho va a doler siempre. Ahora también se utiliza lo que es el suero salino, el 0.9% y suero salino heparinizado, con sistema de perfusión. Ya hay tres pasos, pinza cocher, esparadrapo, o vendas de sujeción, agujas o pistola de punción intraosea. Ahora, dentro de los lugares de inyección, en niños menores de 8 años, se va a realizar en la extremidad proximal de la tibia, de 1 a 3 centímetros, aproximadamente por debajo de la tuberosidad en la cara anterior. Tanto en niños mayores de 8 años como en adultos, el lugar de inyección va a ser de 1 a 2 centímetros por encima del maléleo tibial interno. Ahora, dentro de otras alternativas, está lo que es el esternón, ya que no se recomienda en menores de 3 años, pero sí se indica en adultos entre, bueno, y la punción se va a realizar entre el segundo y el tercer espacio intercostal, encontrando el canal medular a una distancia de 1.5 centímetros por debajo de la piel. Y otro lugar es el fémur distal, la línea media de la cara externa del hueso, de 2 a 3 centímetros por encima del cóndilo, con una inclinación de 10 a 15 grados en dirección psicólica. Bueno, vamos a ver a continuación algunos puntos, como ya habíamos mencionado, esta va a ser a 1 a 2 centímetros, bueno, más proximal en la tuberosidad de la piel la primera imagen y la segunda, lo que le habíamos indicado en niños menores de 8 años, ¿no? De 1 a 2 centímetros medial y de 1 a 2 centímetros distal la tuberosidad tibial. Ya en esta imagen vemos que se va a dar a nivel del maléleo interno a 1 a 2 centímetros proximal a la base, ¿no? Y en la segunda, en la metafisis posterior distal del radio, ¿no? Opuesta al área del pulso radial. Y también se va a realizar a nivel de la cabeza, del cabeza, bueno, en la cabeza del húmero, en la cara anterolateral del húmero, ¿no? Ya. Ahora, dentro de las contraindicaciones se van a describir dos tipos de contraindicaciones, ¿no? Principalmente las absolutas, en las que bajo ningún concepto se debe realizar una vía intraósea, y las relativas, que dependerán de otros factores, ¿no? Ahora, las absolutas, que son generalmente por acontecimientos abruptos, puede darse por fractura, fisura, traumatismo de hueso, puede darse, bueno, está contraindicado en extremidades en las que se ha, ya se ha intentado hacer la, ¿no? La función vía intraósea, varias veces y sin éxito, ya que puede traer complicaciones que vamos a ver más adelante. En huesos de la extremidad inferior, en pacientes, en pacientes con traumatismo abdominal, ya que probablemente va a presentar compromiso de la circulación, ¿no? Y las contraindicaciones relativas, que son patologías, que en su mayoría son crónicas, como por ejemplo la osteoporosis, tumores óseos, infecciones, celulitis, o osteomielitis, ¿no? Aparte de las quemaduras. Ahora, dentro de las complicaciones, ¿cuáles suelen ser las complicaciones de lo que es la vía intraósea, ¿no? Las más frecuentes de todas son las complicaciones mecánicas, por extravasación causada por una mala colocación de la aguja, ¿no? Esto causa un síndrome compartimental, inclusive necrosis tisular, si no se corrige el error de punción, ¿no? Otras cosas son la fractura del hueso por varias funciones, que puede causar perforación ósea. Ahora, si por algo emotivo no se calcula bien la vía intraósea a nivel external, que ya hemos comentado que se realiza en un adulto, nos recomiendo en niños, y se realiza en el 3 segundo y el tercer espacio intercostal, ¿no es cierto? Ya, encontrando el canal medular a 1.5. Ya, como es este específico, este lugar de punción, puede causar, ¿no? que el médico, tal vez sin mucha experiencia, tenga un error de cálculo ya que esto sea en condiciones bastante severas y puede causar, ¿no?, lesiones cardíacas o de grandes vasos. También, este, hay complicaciones, por ejemplo, si puede generarse una celulitis, absceso subcutáneo, osteomelitis, cuyo riesgo va a aumentar, ¿no?, cuando más tiempo permanece la vía. Es por eso que solo esta vía se aplica momentáneamente. Ahora, un embolismo graso, ¿no?, que puede aparecer cuando se liberan glóbulos de grasa al torrente sanguíneo, suele estar vinculado generalmente con traumatismos como fractura de hueso, ¿no? Y lo que es, este, bueno, también, las complicaciones histológicas. Se puede producir en caso de que se administren soluciones hipertónicas, una hipercelularidad con edema y al alzamiento del periósteo. Sería suficiente con detener la perfusión para lograr la desaparición de síntomas. Ahora, también se puede lesionar el cartílago de crecimiento en casos de función de niños, así como sepsis, rotura del catéter, etcétera. Eso es todo, Héctor, compañeros, gracias. Está bien, chicos, este, ¿han leído algo de plebotomía? ¿o alguien sabe algo que es una flebotomía? Doctor, la flebotomía es una, una operación quirúrgica que va a consistir en lo que es, en lo que es evacuar cierta cantidad de sangre haciendo una incisión en la vena. Lo que se le denomina lo que es la sangría, que es un procedimiento para evacuar cierta cantidad de sangre o la extracción de sangre cuando el paciente tiene este, trombosis venosa si no me equivoco o varícea. Pues. No, haz mezclado cosas. No es eso. No es cuando un paciente tiene policitemia vera o poliglobulia. Eso es sangría. Eso se llama sangría, o sea, sacar sangre, poner una vía periférica y retirar sangre así como cuando donas sangre igual te sacan sangre, que de hecho ya está proscrito esa práctica, no es el tratamiento de la poliglobulia. Pero bueno, la flebotina también es otra cosa, es parecida a la colocación de una vía periférica o como una una vía, perdón, este, central de acceso periférico. Es lo mismo, solamente que es algo que se hacía mucho antes, ¿no? En mi época, antes de que aparezcan cuando estaba interno, no había los catéteres venosos centrales que hay ahora, mucho menos pues los centrales de acceso periférico, ¿no? Entonces lo que teníamos que hacer era ubicar una vena, por lo general era la cefálica y a través de una incisión pequeña llegábamos hasta la vena, la cortábamos y a través de ese cortecito introducíamos una zona delgadita, por lo general utilizábamos una sonda anasogástrica número, este, las delgaditas número 4, número 6 máximo, este, introducir y usarla como una vía. ¿Cuál era el problema de la flebotomía? Que como cortabas la vena tenías que ligar la parte distal y lo que hacías era pues en otras palabras matar una vena, ¿no? Entonces, después de eso recién salieron los catéteres que lo único que tú haces es solamente introducir a través de una guía sin perder la vena, no sea, la punzas, introduces la guía y metes el catéter ya sea central o sea periférico, ¿no? Entonces, esa es la flebotomía. Como cultura general porque en realidad ahora ya casi, pues, hace mucho tiempo que nadie hace flebotomías porque ahora ya hay catéteres venosos centrales. Sin embargo, sería bueno que ustedes revisen cómo se hace una flebotomía. Hay varios videos acerca de cómo hacer una flebotomía porque si bien es cierto en los hospitales hay catéteres venosos centrales o catéteres normales los periféricos sin embargo muchas veces en comunidad en centros y puestos de salud pequeños no existen pues catéteres venosos centrales y ustedes en vuestra actividad en cuanto termine la linterna van a hacer cero y se van a ver con la lamentable experiencia a veces de tener un paciente politraumatizado que está chocado y que no le pueden poner una vida y van a tener que aprender a hacer una flebotomía entonces sugerencias y bien es cierto también es un método que ya está proscrito desde la aparición de los catéteres venosos centrales o periféricos o centrales de inserción periférica este ya está pues el uso de la flebotomía como les digo ya está fuera de cualquier indicación sin embargo por la realidad de nuestro de nuestro país pues a veces es necesario hacerla entonces denme una revisadita a lo que es flebotomía que es completamente diferente a la sangría que has mencionado ¿no? flebotomía es diferente como su nombre dice flebo de vena y tomía es este cortar ¿no? entonces y lograr un acceso a través de ese corte ¿no? entonces es otra cosa diferente no sé si alguien tiene otra pregunta sí doctor buenas noches sí sí te escuchamos quisiera saber qué tal y qué significan las medidas de sus agujas por favor doctor básicamente para pacientes adultos utilizan las agujas de medidas 18 y 20 y para niños es de 22 y 24 ya está bien pero te ha preguntado otra cosa compañera o sea en realidad es una cuestión de cultura general de términos médicos ¿no? cuando ustedes escuchan qué medida de aguja vas a poner y ustedes escuchan 21 24 18 igual que los catéteres los abocat famosos que son los catéteres endovenosos periféricos es un hombre en realidad pero más conocidos como abocat porque es la marca que repartía al inicio ustedes siempre van a escuchar en términos de aguja o catéter número 21 18 a qué se refiere ese gaucho así como deben saber qué cosa es un French como ya lo dijo al compañero más antes es igual a 0.33 milímetros qué es el gaucho ya sé qué es la medida de las jeringas pero a qué se refiere cómo se mide qué significa ¿sabes? allá sí, sí doctor sí lo dije en la exposición y se va a requerir el grosero al diámetro de la aguja no no, sí no, sí sí, eso sabemos o sea es la medida del diámetro de las agujas ¿no es cierto? ¿pero qué es un gaucho? es el calibre no, ya sé ya sé que es el calibre así como el calibre se puede medir en metros en milímetros en centímetros los estándares internacionales han quedado en que se mida ustedes cuando ven las agujas ¿no es cierto? dice aguja número 21G aguja número 18G aguja número 24G ¿se han dado cuenta que a más grosor menos gaucho tiene? sí ¿cómo es? es cultura general médica una aguja de 25G tiene aproximadamente 0.5 milímetros ¿no? de diámetro y es más fina que una aguja por ejemplo de 23G la tienes 0.6 milímetros entonces a mayor número va a ser más fina que una y a menor número va a ser un poco más gruesa claro sí, está bien sí, eso también lo hemos entendido pero para que se dé esa escultura como les decía los gaucho significa cuántas cuántas agujas pueden entrar en un centímetro cuadrado o sea si ustedes tuvieran este es como lo que vienen no sé pues las agujitas las minas de lápiz de lápiz esos en un tubito cuántas entran o sea cuántos en un área de un centímetro cuadrado cuántas cuántas agujitas entran eso es un gaucho o sea el número de agujas que entran en un centímetro cuadrado por eso es que a más grosor menos gaucho entonces eso es ¿se podría decir doctor que es el número de catéter que entra en un centímetro cuadrado? claro o sea por ejemplo el caso de las agujas número 21 significa que 21 agujitas entran en un centímetro cuadrado ¿se entiende? sí doctor sí doctor sí doctor es cultura general igual que saber qué cosa es un French ¿no? es igual recuerda que cuando lea un catéter un abogado un catéter y diga 21 G ya saben que por qué se llama G 21 Gaucho significa que en un centímetro cuadrado entrarían 21 agujitas ¿no? entonces en base a eso se va midiendo ¿por qué eso es un estándar en realidad internacional para no medir? pues porque sería difícil decir una aguja de 0.34 milímetros o sea no es difícil digamos además va a decir aguja 21 22 23 24 no es mucho más sencillo así así es ya para elegir este para la colocación del pic según su experiencia ¿cuál vena la elegiría la basílica? en realidad este más lo que uno tiene que hacer es o sea encontrar la vena más gruesa que pueda y la que sea más fácil de ver si es que no tienes la experiencia de bueno idealmente en otros sitios en las emergencias tienen ecógrafos a la mano entonces con un ecógrafo doble uno puede encontrar la vena más recta y más gruesa entonces supera la seguridad de poner el catéter ¿no? pero en nuestro medio lamentablemente no es así entonces yo creo que es la al igual que poner un acceso periférico de los normales es la vena más visible que tengas ¿no? ahora siempre acuérdense tanto en los periféricos como en los de acceso de las centrales de acceso periférico siempre es bueno comenzar por las partes más distales no hay que irse de frente a la basílica o a la cefálica sino hay que tratar de comenzar por algo más distal en este caso sería la radial ¿no? que es la más visible de todas ¿no? las de la mano misma las del dorso de la mano si bien es cierto al menos en los varones o en las mujeres también se notan más el problema es que son más tortuosas entonces tienen tendencia a medida que uno va metiendo el cateter a romper y a perforar entonces de la muñeca para arriba especialmente la radial este se ve muy fácilmente ¿no? eso yo pienso que es así ahora también es cierto que en nuestro medio lamentablemente creo que he visto un par de veces poner accesos centrales de acceso periférico porque no hay normalmente no es algo que sea demasiado comercial lo que si hay altos son accesos centrales los normales en el cateter no central ¿no? Gracias Listo chicos entonces este vamos a parar por esta vez el grupo que faltaba exponer de exponer